Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Me siento perdido en este mundo Y mi último fracaso será tu amor Sé que tú no quieres ya más volver a estar cerca de mí Pero te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera nunca más podrás saber lo que sentí En mi anonía de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás mi último fracaso No podré No podré No podré Que le dará A tiempo Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón Y aunque la vayas a brindarme tu calor, tú no eres mi amor. ¡Aplausos! Tú seas mi único marcasmo. ¡Aplausos! 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 Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tú no eres mi amor. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!